En este momento nos encontramos acá sobre la avenida Alem, entre Vítel y Maipú. Este es un pedido ya de hace mucho tiempo atrás, digamos, del jardín acá que está puesto en la escuela 82. Así que bueno, lo pudimos concretar el día sábado, ¿no es cierto? Hemos hecho el relleno, como hacemos en todos lados, ¿no es cierto? Levantamos la calle, zangamos los bordes y le echamos el ripio que corresponde. También ya hemos estado en la calle Pellegrini, entre Presidente Perón y San Luis, y la idea es llegar hasta Pampa, ¿sí? También haciendo el mismo trabajo, levantamiento de la calle, porque estaba muy baja, tenía muchos pozos, así que bueno, hicimos ese trabajo y yo creo que a la tarde ya vamos a estar colocando también el ripio en ese sector, en ese lugar. También hemos pasado por Maturín, donde se están haciendo 70, 80 metros de pavimento también sobre esa arteria, que es algo que es muy esperado, ¿no es cierto? Y nosotros también, como funcionarios, queremos que se termine esa cuadra. Y bueno, gracias a Dios el tiempo nos está dando ahí, por ahí renegamos un poquito, porque llueve y tengamos en cuenta también la tormenta que ha pasado hace un tiempo atrás, donde hemos tenido que sacar árboles que han caído sobre casas, hemos trabajado fuertemente en eso y para el día jueves, para el día sábado, ya prácticamente hemos tenido, hemos tenido prácticamente, casi en un total hemos sacado. Quedan, ¿no es cierto? Y hay datos todavía que nos están pasando, por eso le pedimos a la comunidad si por ahí hay algún árbol que todavía está en condiciones que esté desordenando, digamos, el tránsito, que por favor nos avisen, que nosotros vamos a ir a cortarlo y a levantar todo lo que rama, los troncos, todas esas cosas. Nosotros tenemos un compromiso de trabajar en toda la comunidad, estamos haciendo por etapas en los lugares más críticos, el ripio se está haciendo muy bien, como siempre digo, el dedo lo trabaja bien, porque no es colocar el ripio nomás, que es lo más fácil, sino hacer el movimiento del suelo, relleno, compactado, peraltado, y después recibir el ripio, que es lo último que se pone. Realmente eso lleva mucho dinero porque se moviliza mucha maquinaria, pero nosotros seguimos con el compromiso que tenemos con nuestra comunidad y como dijimos siempre, vinimos a gobernar para nuestro pueblo estos cuatro años y lo vamos a hacer con toda la intención, las ganas, el compromiso y la honestidad que tenemos para trabajar. También estuvimos en la calle Maturín, que es la calle que se está asfaltando por recursos propios, con poco dinero vamos a hacer siete cuadras prácticamente de asfalto, se estaba tirando los migos recién, pudimos verlo, así que también eso es muy importante porque esa calle era una zona que se inundaba, está el barrio Villa María ahí donde estuvimos nosotros auxiliando a todos los que se inundaban la última vez que se llovieron 220 milímetros, así que nosotros vamos a seguir trabajando y que la gente se quede tranquila, que si no llegamos a alguna calle es porque no pudimos todavía, pero este trabajo va a continuar sin solución de continuidad durante todos estos dos años y pico que nos quedan, hasta el 2019, que cumplimos nuestro mandato, pero que sepa la gente que ahí vamos a estar firmes en la brecha trabajando por todo nuestro pueblo, por lo que más tienen, lo que menos tienen, por la gente de los barrios, por la gente de todos los sectores de la comunidad y que sepan que nuestro compromiso sigue firme con toda la ciudad de Villángela, nosotros no cambiamos nuestra actitud, las elecciones que tuvimos ahora, una elección secundaria a nivel nacional, en la cual entraron dos diputados por cada sector, esperemos que los cuatro diputados que salieron por el Chaco defiendan los intereses de Chaco y de Villángela, nosotros seguimos trabajando de la misma manera con todo el sector de la comunidad, con todos los sectores políticos también que quieren colaborar con el gobierno municipal. Nosotros tendremos que terminar eso, después de hacer la rendición de ese dinero y va a llegar otro tanto para seguir con más cuadras de asfalto, también tenemos la rendición de las 12 máquinas que compramos, ya la hicimos, estamos esperando la otra parte del dinero que va a ser para asfalto y también puede ser en algunas veredas que se hagan. Así que todo el año vamos a seguir trabajando con asfalto, ripio, cuneteo, alcantarillado, viviendas sociales y ahora tenemos 40, 50, 60 creo que son las viviendas relevadas ya que se le volvieron los techos y estamos trabajando también, desarrollo social, está haciendo un trabajo muy bueno porque va casa por casa viendo los problemas que tienen, tratando de darles la solución rápida que necesita la gente.